Gracias, presidenta. Señorías, que productos de primerísima necesidad, como son los tampones, las compresas o los pañales, no estén sujetos a saliva superreducido, o incluso en algún caso ni siquiera al reducido, demuestra una vez más que seguimos viviendo en una sociedad cuyas normas, tanto a nivel estatal como europeo, están hechas por hombres y para hombres. No me cabe la menor duda de que quienes decidieron que, por ejemplo, una compresa no es un producto de primera necesidad es porque no tienen que usar compresas cada mes de su vida. Estando de acuerdo con ambas propuestas, con ambas proposiciones no de ley, sí queríamos proponer una enmienda a la de Esquerra Republicana. Queríamos que se incluyera, que se pida al Gobierno la derogación de la reforma del IVA establecida por el Real Decreto Ley 20.2012 durante el Gobierno del Partido Popular, que subió el tipo reducido del IVA de un 8% a un 10%. Esto, sin duda, afectó en mayor medida a las mujeres, dado que, por un lado, los productos de los que hablamos actualmente se encuentran en esta categoría y, a consecuencia de la brecha salarial, las mujeres contamos con menos ingresos de media. Recordemos que, cuando hablamos del IVA, se trata de un impuesto indirecto y que, por lo tanto, todo el mundo lo paga por igual, independientemente de cuánto gane. Por eso, planteamos esta enmienda como primera y urgente medida para paliar esta desigualdad estructural y una de sus múltiples concrecciones en lo económico. Gracias. 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 Gracias.